...de las actividades paranormales. Este es el recorrido de los hombros. Como el lanchero llega hasta acá, la tiramos hacia adentro y ya volvemos. Al menos que el cliente quisiera conocer más adelante y volver. Se incrementa el tiempo, se incrementa el precio. Pero conoce la de los hombros. Está pasando una madera bonita también de Italia.